¿Qué era Rodrigo Bueno? Le agrega dificultades. Hay muchas dificultades para llegar a un objetivo. Si vos tenés un cliente que entiende la comunicación y entiende lo que es la situación procesal, como en ese caso era Alfredo Pesquera, a nosotros realmente tanto el periodo de instrucción de la investigación penal preparatoria como el juicio oral fue bastante placentero. Si bien teníamos... A Alfredo Pesquera todos los días le tiraban una bala 22 en la cabeza. Por ejemplo, había dos chicas dominicanas y un muchacho que cada vez que salía de la casa, antes de ir al juicio, le tiraban una bala 22. ¿Por qué? ¿Porque eran fanáticos de Rodrigo? Eran fans de Rodrigo. No puedo creer lo que estás contando. Y fíjate, sí, te juro, fue así durante todo el juicio. Él tuvo que ir, no sé si te acordás, yo primero lo llevé con casco, después lo llevé vestido de... Utilicé mucho el estilo de Alessandro. O sea, lo camuflé hasta que en un momento, obviamente, no se pudo. Cuando empieza el juicio, a las chicas, por ejemplo, del club de fans, que eran miles, miles, van, piden presenciar el juicio. Imagínate lo que hubiese sido ese juicio con un club de fans, también en contra, dentro de la sala. No la dejaban entrar. ¿Qué hice? Le dije, automáticamente, fui a hablar yo con el presidente y le pedí, por favor, que me autorice el ingreso de por lo menos 20 chicas por día. Claro, como para quietar, un poco tranquilizar. Imagínate que estaba haciendo un móvil, lo que menos esperaba era un zapatillazo en la nuca. Fernando, y para los que no se acuerdan, digamos, a vos, ¿cómo tenés reconstruida esa madrugada donde Rodrigo y también el hijo del negro almedo pierden la vida? No, yo te puedo decir lo que pasó puntualmente. Hoy, obviamente, con sentencia firme, el tema está... Alfredo Pesquera salió absuelto, está en una sentencia confirmada por todos los tribunales, tanto casación como corte de la provincia. Alfredo lo que hizo cuando toma la curva de Hudson, corta esa curva, en ese momento todavía no estaba terminada la autopista hasta la ciudad de La Plata, toma una curva, que era una curva bastante... Si bien era pronunciada, era media cerrada, y lo que hace, al estilo de lo que hacemos algunos para tratar de ahorrar algunos metros de pavimento, corta la curva. Como doblan, en realidad, como toman la curva... No se mantuvo en su carril. Enderezar la curva, esa sería la frase justa. Endereza la curva, la corta, y se ve que ahí es donde lo encierra en algún momento a... A Rodrigo. Ahora, ¿el doctor pudo ver la película de Rodrigo? Espera, espera, que termine de contar. No, 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 no. Pero igual no, no, no... Entonces, ¿cómo fue lo encierra a Rodrigo? A partir de ese momento empieza... Yo en el juicio oral lo relaté que era como una casa que había iniciado, pero la casa la iniciaba a Rodrigo. Una cacería. Una cacería, claro. Se pone detrás del auto de Alfredo, Alfredo trata de ir cada vez más rápido, no se corre a la mano lenta, sino que sigue por la mano rápida. Rodrigo trató de venir por un lado, trató de ir por el otro. Se ve que tenía algún tipo de intención de, no sé, tal vez generar algún tipo de insulto, algo menor, no. Sí, sí, sí. O sea, algo que en la calle... O sea, lo recomiendo que no se haga, pero a veces, lamentablemente, es normal y trata de colarse entre el espacio que quedaba, entre el warrail, que es un warrail que se llama Nueva Jersey, que es el que vemos en la autopista de la Plata a Buenos Aires, por ejemplo, o en la autopista Cañuelas, o en varias autopistas de la Argentina, que tiene como una lomita... Y el objetivo de ese warrail es que el vehículo no se cruce de carril, sino que vuelva, de cualquier manera, pero que vuelva al mismo carril para no, obviamente, no generar un accidente también en la mano contraria. Se ve que se quiere meter entre el warrail y Alfredo, trata de meterse y ahí es donde se ve que, frente a una situación de fotometría, tal vez no se imaginó que lo tenía tan cerca, pega un volantazo hacia el warrail y empieza a hacer tirabuzones, tres me parece que fueron, a 160 kilómetros por hora, o 161 kilómetros por hora, en una camioneta que era muy cuestionada su estabilidad, en una camioneta, una Ford Explorer, que realmente, incluso me parece que intentaron también hacerle juicio a la empresa Ford. Sin cinturón, ambos. Iban casi todos sin cinturón, Pacheco y el nene de... Ramiro. Y Ramiro quedaron en el hueco del asiento del acompañante al lado del conductor, que era donde iban. Se salvaron realmente, pues, digamos, la inercia, los introdujo en ese lugar. A Fernando Olmedo lo despide, le pasa el auto por encima, le corta una pierna, queda con vida 45 minutos, no lo atiende porque pensaron en todo momento que había fallecido. No lo puedo creer. Él estuvo 45, entre 45 a 50 minutos con vida, era cuestión, no sé, tal vez digo una brutalidad, pero un torniquete tal vez hubiese salvado su vida. No sabía eso, no puedo creer lo que estás contando. O sea, que estaba con vida. Todos los chicos adentro, todos lesionados. Bueno, Rodrigo realmente también en una situación feísima, ¿no? Pero Rodrigo murió en el acto, ¿no? Sí, murió en el acto y fue despedido del auto. En algún momento se especuló con un impacto de bala en el limpio parabrisas, eso quedó descartado en el expediente. Nosotros cuando arrancó el juicio teníamos una perla. ¿Por qué? Porque todos han visto una camioneta blanca. En ese momento los controles de la seguridad no son los mismos que ahora. Alfredo Pesquera cuando ve todo esto se acerca hasta el peaje de ahí de Berazategui y dice, me parece que atrás mío pasó algo. Él sabía que había pasado algo. O sea, muy reprochable, ética y moralmente lo que hizo. Pero realmente no se la bancó. No se la bancó. ¿Y sabía que era Rodrigo? No, no, no tenía ni idea. Claro, o sea, él vio el accidente y no paró. No, él vio el espejo retrovisor, vio el chispazo de todo tipo. O sea, un accidente tremendo había sido. Le avisa al chico del peaje, mirá cómo son los juicios, ¿no? Esto tiene color por eso, ¿no? Porque cómo se van... Uno tiene que ir cambiando las estrategias, tal vez en el mismo momento del debate. Le avisa al chico del peaje y se va. Cuando leemos la causa, vemos que quien identificaba al conductor de la camioneta decía que tenía, que era corpulento, alto, gordo, con cabello, de rulos y pelo negro. Y si ustedes lo recuerdan a Alfredo Pesquera, era lo opuesto. O sea, petillo, ojos verdes, pelado completamente, también no tenía un solo pelo, pero no es que se afeitaba, sino que no tenía un solo pelo. Entonces, cuando empieza el juicio, yo decía, bueno, va a llegar un momento donde le voy a tener que preguntar al único que lo puede identificar, a Alfredo Pesquera. Que es el del peaje. Si Alfredo Pesquera era el que conducía. Porque tal vez podía ser un primo, un hermano, otra camioneta. Podía ser, o sea, un sinnúmero de posibilidades, de hipótesis. Bueno, la cuestión es que se sienta este chico después de que habían declarado todos los testigos que iban de la mano de los intereses de Rodrigo y, lógicamente, defendiendo la postura de su ídolo, de su persona querida o amada. Eso es normal. ¿Y Pacheco qué declaró en ese momento? ¿Cómo? Pacheco, la ex de Rodrigo, ¿qué declaró? Fue la más objetiva. La más objetiva. ¿Por qué? ¿Qué dijo? No sé, pero los chicos, por ejemplo, teníamos testigos que decían que Alfredo Pesquera había encerrado, que había frenado, que había metido los frenos, que se había burlado, cualquier cosa. Uno de los testigos dijo también que había parado, vio el accidente y se fue. ¿Por qué le pregunto esto? ¿Y por qué le preguntaba recién si había visto la película? Porque en la película de Rodrigo lo que muestran es básicamente lo que está contando usted, digamos, que Rodrigo se enfurece y es él el que provoca de alguna manera el accidente. Esto lo muestra la película, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que lo que se plasmó finalmente en el debate oral fue esa situación. Que de todas maneras, déjame terminar la anécdota porque fue comiquísima. El muchacho del peaje, lo ponemos en el banquillo de los acusados, o sea, así declaran los testigos en los debates orales, empieza a hablar y digo, bueno, chavo, que tengo la pregunta del millón. Cuando diga, dígame, ¿en la sala se encuentra la persona que conducía la camioneta blanca Blazer? Automáticamente fue la pregunta que hice y dije, con esto zafaba el juicio, me iba a mi casa. Se dio vuelta. Se dio vuelta y dice, la persona que está al lado suyo. Imagínate que no me quedó ni para preguntarle pero los rulos, ¿dónde están? ¿Entendés? Nada, no pude preguntar nada. Bueno, así siguió el juicio. Obviamente, lentamente, fueron tres días...